Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 22 de mayo del 2024. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 2, 7, 7, 0, serie 2, 9, 4. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.